La denuncia se formuló el 25 de agosto de este año, por supuesto. Yo estaba, por razones de salud, en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, en cuanto vine, se empezaron a realizar las primeras diligencias probatorias. Están denunciados la señora Aranda, secretaria general del sindicato, el señor Ramos, que es delegado del interior, y el señor Vargas, que integra el sindicato, tengo entendido, de bancarios, y tiene licencia gremial, tengo entendido que trabaja en el Banco Nación. Se han presentado Ramos con sus abogados a través de un escrito, y el señor Vargas estará derecho, digamos, designando defensor. A la señora Aranda la hemos notificado, tiene que presentarse en esta semana, creo, para los mismos fines, para la designación de abogado defensor. No se ha imputado delito alguno todavía, porque esto es una investigación en sus inicios, incipiente, digamos, y va a ver, vamos a ver primero si hay delito, y en su caso que hubiera delito, qué delito atribuir y a quiénes atribuir el delito. Se han pedido diversos informes a personería jurídica, al municipio, a Catastro, al Instituto Provincial de Vivienda, bueno, muchísimas, a los bancos, al registro de la propiedad inmueble. Están previstas declaraciones testimoniales, principalmente de los que denunciaron, y de otras personas que a nosotros nos parezca que puedan aportar datos útiles a la investigación. Esas testimoniales todavía no se concretaron.